Me acabo de encontrar a una invitada especial de la expedición, es la mismísima Katia, ¿cómo estás Katia? Muy bien, buenos días, mucho gusto. ¿Cuántas veces has venido a mi expedición? Pues es la primera vez y yo espero que vengan más porque quedé encantada ver los anillos de Júpiter en vivo, es algo que ya no va a salir de mi cabeza. Las bandas de Júpiter, ¿no? Sí, las bandas de Júpiter. ¿Y sus satélites qué tal? Pues igual, nos tocó ver cómo se iban moviendo de arriba a abajo, a los lados y más cerca, más lejos y es todo una experiencia, la verdad, sí. ¿La recomendarías? Por completo. Para chiquillos también, en algún punto espero traer a mis sobrinitos que se encanten de la vida, del universo, de lo que no vemos como normalmente, ¿no? Con la tecnología de los telescopios tan padres que traes, pues sí, es una experiencia única, la verdad. Sí, la recomiendo. En una sola palabra, ¿cómo defines la expedición Tepoztlán, ovnis y telescopios? Increíble, increíble, pero adictiva. Yo creo que sí, sí se hace algo que quieres más, más cada vez. Bienvenida siempre, querida amiga Katia. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos.